Música Mirá, esto fue realmente una travesía, vos lo dijiste, se formó un grupo humano extraordinario, bueno, pasamos de todo, estoy súper emocionada que agarre el micrófono otra, bueno, acá está el sacrificio. Sí, realmente cuando yo veo en Facebook que, o sea, se estaba buscando el perro, tuve una idea que la tiré así en Facebook, dije, ¿y por qué no armamos una juntada y le damos una mano a esta gente? Sí, y enseguida nomás, bueno, fue reunirnos y ya está todo el grupo armado, falta mucha gente, hay gente escondida por allá que no se quiere hacer ver, pero bueno, han sido, no sé, 15 días incesantes, Roxana, que hacía guardia a la noche y con las otras chicas en el día se andaba por todos lados, hemos recorrido kilómetros y kilómetros hasta, bueno, encontrarlos, ahora ya se reunió con ellos. Y se perdió el 19 de enero, 19 de enero a la noche, un montón de días, sí, obvio, estábamos re delgado, asustadísimo, pero no, me reconoció, así que feliz, feliz de haberlo encontrado, agradecida por la gente generosa y que nos apoyó un montón, de Villa del Rosario, que desinteresadamente nos ayudó un montón, que nos llamaban por teléfono cuando veían algún perrito similar a Toto, la verdad, la verdad feliz, y con las chicas también, con el grupo que me apoyó, me contuvo, la verdad, muy, muy contenta. Y yo mañana viajo allá a Río Grande, él se va a quedar un tiempo para recuperarse en la casa de mis papás, va a quedar él un mes, un mes y medio, y después seguramente uno de nosotros va a volver a buscarlo, porque no lo puedo llevar como está. ¿Y cómo está él? Y está asustado, asustado, está lleno de garrapatas, sí, es flaquísimo, así que vamos a esperar que se recupere un poco para poder llevarlo. Pero obviamente que él está acostumbrado también en la casa de mis padres. Se quiere estar con gente que ya lo conoce. ¿Cuánto tiempo hace que los tenías a Toto y a Tito? Y hace dos años, dos años que los tengo. Lo que pasa es que como mis papás ya fueron para allá, lo conocen también a ellos, ellos ya estuvieron con ellos, así que se va a quedar un poquito, porque bueno, uno tiene que volver a su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, va a tener que quedarse un poco, pero después se va a reencontrar con nosotros. Nosotros felices, el nene, no sabés, lloraba de alegría, la verdad, eternamente agradecida de corazón a todas las chicas, la verdad. Sí, esperándome, porque no sabíamos a qué hora llegábamos nosotros también, así que esperando a las chicas, la verdad, son únicas, únicas, la verdad. Son re buenas, no sé, creo que acá encontré unas amigas y no las pierdo más. Sí, sí, agradecer obviamente, porque encontramos a los dos, ¿no? A los dos perritos y a ustedes también, que nos apoyaron un montón, que nos hicieron las notas, pudimos difundir gracias a ustedes y a otros medios también, pudimos difundir acerca de la pérdida de los perritos, ¿no? Así que bueno. Cuidarlos, que no se pierdan más. Y bueno, y también quería comentar sobre la recompensa, que la vamos a pagar obviamente, porque yo sé que le encontraron, que él le encontró un chico, lo que me estuvieron comentando es que lo encontró un chico que él llamó, llamó para avisar dónde estaba, y que el Toto se metió a la casa de un vecino, y bueno, yo tengo dos mil pesos más, no tengo más, porque el gasto que hicimos, yo creo que no van a saber nunca el gasto que nosotros hacemos, y todos lo hacemos por nuestro perrito, ¿no? Pero bueno, lo material va y viene, pero bueno, en este momento no tengo. Entonces los dos mil pesos se va a repartir mil y mil, ¿sí? Es lo único que puedo hacer, porque si yo tuviera se los daría, dos mil a cada uno, pero no lo tengo. ¿Cuál es el Toto de la Pérdida 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 de la Pérdida?